Bueno, nosotros pertenecemos a una de las unidades que es el GIF, es la más grande de la Policía Local de Castellón. Es una unidad de intervención rápida de 24 horas y bueno, las diferencias que podemos tener de una policía de otra unidad, pues puede ser sobre 300 euros de diferencia. Y claro, lo que queremos es que la equiparación entre todos, que todos cobremos igual. Bueno, hicimos una anterior, bueno, fue presencia en el Pleno y a la hora de intervenir el Concejal de Seguridad Ciudadana, pues nos levantamos. Hoy es un poco más reivindicativa y a medida de que no se vayan cumpliendo nuestras peticiones, pues iremos, las serán más contundentes. Es decir, cuando un policía es imputado, la presencia de un abogado, acuden los abogados del ayuntamiento, que son más bien administrativos y no son penalistas, y bueno, no hay una especialización y te encuentras sin defenso. Y hasta ahora, pues los policías se tenían que costear el abogado y cada uno se paga a su abogado. Hemos presentado las facturas y no las pagan y eso es lo que nos encontramos sin defenso. Cuando se acudiste a una pelea, te denuncia a la otra parte y en un primer momento el juez admite el trámite, entonces tienes que buscarte un buen abogado para dejarte. Y estamos sin defenso en ese punto. Hay una partida de 40.000 euros, dicen, pero no hay un protocolo para empezar a trabajar con ellos, no hay nada establecido.